RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en comunicación ya con la congresista Nieves Limachi de Perú Democrático, con quien vamos a dialogar porque es representante de Tacna para que nos dé su apreciación respecto a este anuncio ya de la reapertura de la frontera con Chile. Muchas gracias, congresista, por este contacto con Enlace Regional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada Lizardo. Gracias más bien por la apertura. Sí, ¿y cuál es su opinión al respecto sobre este anuncio que se ha dado de la reapertura con la frontera con Chile? Bueno, este es el resultado de todos los esfuerzos que hemos ido sumando, tanto del sector público y de los gremios afectados, que es el sector privado, tanto de la Cancillería, desde el Ejecutivo, desde las congresistas, de cada ciudadano, esta marcha última también que se ha dado. Anteriormente también hemos tenido reunión con Cancillería y han tomado menos mal cartas en el asunto, han hecho las llamadas correspondientes y finalmente el presidente Boric anunció y le llamó al presidente Rosótero Castillo para darle la noticia oficial. ¿Qué medida esta situación ha afectado, congresista, porque como usted dice se han realizado una serie de marchas regionales para dar esta petición que se tenía a la población de la apertura de las fronteras con Chile? ¿De qué manera se ha afectado económicamente a negocios de diversos rubros en la ciudad, en Tangna? Si bien sabemos que del 100% del universo, ya que Tangna vivía de esa hermandad, de ese turismo, el ciudadano chileno de a pie finalmente, no vienen aquí los empresarios, vienen ciudadanos de a pie, cada día pasaban mínimo 5.000 y en los mayores picos hasta 20.000 personas por la frontera, los cuales, de ese universo que decimos del 100%, el 60% de quienes consumían aquí en Tangna eran chilenos. Luego tenemos un 25% que también, de alguna manera, es el consumo interno a nivel nacional y un 15% que era a nivel local. Entonces, con la pandemia y el cierre de la frontera, obviamente que se ha visto afectado, ¿no? Si quitamos el 60%, el 25%, obviamente que también se ha disminuido y la pandemia que nos ha golpeado económicamente, principalmente las familias y los que han estado tratando, los comerciantes que día a día buscan su oportunidad, realizar posibilidad comercial y no han podido realizarlo. Entonces, se ha visto de todas maneras, y esto hemos transmitido al tanto a quienes corresponden, al MEP, al INSECTUR, porque estamos haciendo diversas plataformas, se puede decir, porque incluso estamos impulsando el comercio electrónico, estamos viendo quizás aperturar un puesto de mejorar fronterizo por el lado de Bolivia y buscar otros mercados para poder también promocionar Tangna. Nuestro último pedido en esta reunión, ya muy a la interna, fue pedirle a Cancillería que por medio de las embajadas a nivel mundial, se promocione Tangna, ¿no? Se promocione Tangna. Tangna tiene una ubicación que es política estratégica. Cuando uno viene a Tangna puede irse a diferentes partes, y no solamente aquí a nivel nacional, sino también directamente puede irse a Bolivia o a Chile. Ahora, congresista, en este periodo, producto también de este cierre, y por la pandemia, ¿no?, que afectó a muchos negocios, ¿qué porcentaje de negocios seguramente han cerrado, han quebrado, o cambiaron de rubros? Sí, según la CARETUR, la Cámara Regional de Turismo, nos han indicado que sí, han quebrado efectivamente hoteles, algunos han cambiado de rubro, han reducido su personal, han reducido también el personal, de lo que tenían anteriormente, por sí, 30, y ahora han tenido que reducirlos a 10, ¿no? Y el flujo, obviamente, ha bajado. Ahora, este último tramo como que se está queriendo nuevamente reactivar, salir adelante, pero también estaba agobiada, porque Chile en enero había anunciado la apertura, y lo ha ido posponiendo. Ahora, finalmente, tenemos ya la certeza de que el primero de mayo se va a abrir, y esperemos que todo vuelva a la normalidad. TACNA le ha aportado mucho al FISCO a nivel nacional, y eso le hemos pedido al mismo ministro de Economía, que le revise los números, porque con toda esta paralización que ha habido, esta cierre de fronteras, obviamente que también le ha afectado, ¿no?, el tema de presupuesto al país. Así es, ahora, congresista, como usted como parlamentario y representante de TACNA, está ya haciendo las coordinaciones necesarias con distintas autoridades, sobre todo con representantes de la Cancillería y con representantes de distintas entidades de la región. Claro. Nosotros ya hemos pedido que dejen bien en claro, porque todo esto responde a un sustento técnico, más que todo por números, ¿no? Y en esta época de pandemia, Chile ha seguido alimentándose en el tema de, no ha dejado de funcionar su puerto, ¿no?, la carga ha sido normal, ¿no?, de ida y vuelta. Entonces, a quien nos ha afectado es a nosotros. Entonces, con la Cancillería, hemos planteado diferentes alternativas para que lo pueda considerar en el pro de reactivación económica aquí en TACNA. Tenemos varias áreas por delante. Vamos a iniciar una mesa de trabajo, como les decía, para poder finalmente promocionar a TACNA a nivel mundial por una de sus embajadas. Entonces, hemos tenido ya reuniones con MISETUR, con PROMPERÚ, y estas mías de diálogo a hoy día en la mañana hemos estado conversando con el director de Relaciones Exteriores para poder llevar a cabo estas reuniones. Finalmente, es un trabajo previo que se tiene que hacer, ya que TACNA tiene que mostrarse un producto, ¿no?, al mundo. El sector turismo fue uno de los sectores más afectados, producto de la pandemia y este cierre. Así es, así es. Y el turismo implica el comercio, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer, congresista? ¿Será importante que se garantice el cumplimiento de los protocolos y las condiciones que se exigen para el tránsito de pasajeros? Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, también se ha conversado de eso. Justo como se va a abrir el primero de mayo, tenemos unos días previos para que ellos puedan tener reunión y puedan finalmente coincidir. Si bien ya anunció Chile las tres medidas que se iban a tomar en cuenta para el tema de circulación, pero todavía tienen algunas dudas en el tema de transporte, en los colectivos, ¿no?, etcétera, porque tiene que haber algunas restricciones por el tema más que todo de pandemia. Ahora, congresista Dalimachi, queremos su opinión porque no podemos estar exentos a la situación de crisis política que vive nuestro país. ¿Cuál es su apreciación al respecto de lo que se está viviendo en estos últimos días? La paralización que seguramente también ha afectado para las llegadas a la región de Tacna producto de este paro de transportes, el alza de productos básicos que han chocado y ha golpeado la canasta familiar. Sí, sabemos y ya donde hemos caminado, la mayoría lo tienen claro, ¿no? Esto no es solamente... Nosotros está de hallar culpables, no es que el culpable sea nuestro señor presidente o el ejecutivo, los ministros o el Congreso. Estamos heredando problemas irresolutos durante décadas que no han sido atendidos por las sesiones anteriores. Ya hemos visto todo, lamentablemente los expresidentes no han sabido encaminar a nuestro país para que sea un país industrializado. Tenemos, tenemos recursos, pero solamente nos hemos dedicado a vender materia prima. Entonces, esto ha sido un acopio tanto... Antes de la pandemia vivíamos una recesión económica a nivel mundial a que Perú no fue realmente afectado, pero se fue incidiendo también. Luego se dio la pandemia y ahora con la guerra también nos ha... No es solamente que está subiendo los costos aquí en el país, sino es a nivel mundial. A veces que no se informa esto, quizás mediante la prensa, están quizás abocados a otros temas y no se socializa esa información porque esa información ayuda a sensibilizar y a llamar a la calma y a informar a las personas, ¿no? A las personas de que estén enterados qué pasa no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son las repercusiones? Porque finalmente el que sufre es el ciudadano que se busca su pan día a día y ese es finalmente el que es más... quien más la sufre, como se dice. Ahora, finalmente, congresista, ayer pudimos observar ya casi a la medianoche, ¿no? En esta sesión del Congreso de la República aprobar un documento donde el Congreso exhorta al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar al cargo. Quiero que lo expliquen a nuestros oyentes y televidentes que nos están viendo y escuchando en este momento de qué se trata esta aprobación. Es una moción de exhortación. Sabemos que el señor presidente de la República ha dicho, y lo ha dicho, ¿no? Él no va a renunciar ya que estamos hablando aquí, habrá que tomarlo en unos puntos, el Congreso se rige en base a votos. Ya han habido varios intentos de vacancia y se ve y se nota, ellos lo saben, no tienen los votos. Ayer, con este resultado de la aprobación de la moción de exhortación, nosotros hemos votado en contra 43, 43, pero obviamente ahí no han votado, si usted lo ha podido ver en el tablero, no ha votado la comisión. Chávez, no han votado todos los miembros de la comisión que están dedicados a este tema del TC, porque han pedido licencia, somos algo de 50 parlamentarios que estamos en contra de la vacancia. La aprobación se ha dado con 61 votos, ¿no? El día de ayer esta exhortación y 43 en contra, así es. Es muy simple, si tenemos 44 congresistas en contra de la vacancia, nunca, no se va a dar, no se va a dar, entonces no les queda más que a ellos realizar esta moción y ayer, si usted habrá escuchado el pleno, lamentablemente, se hace todo un circo de esto y hemos pedido, yo también he pedido lo propio, varios colegas hemos pedido de que en realidad debatamos las leyes que en realidad pide la población, que se realicen los contratos, ley, no hay tantas cosas que tenemos por delante para estar debatiendo y no estar en esto de llamando a la inestabilidad, nosotros necesitamos estabilidad política porque finalmente trascienden la estabilidad económica y esto lo siente la población. Bien, congresista, muchas gracias por este contacto, esperemos pues que esta reapertura de la frontera que se va a dar justamente el primero de mayo, día del trabajador que se celebra y internacional del trabajo, reactive esta economía que ha sido muy golpeada en la región Tangna producto de este cierre y también producto de la pandemia, esperemos que sea así, vamos a ver cómo transcurre en estos días y para beneficio de todos los peruanos porque Tangna es una región muy importante dentro de nuestro país. Claro, prepararnos para recibir a los turistas, cada uno de nuestras empresas, siempre con el trato tan amable y cordial que tenemos y poder valorar realmente tanto, no solamente los turistas chilenos, sino los turistas pueden decir, tengo entendido que en Semana Santa van a venir a Boliviano y también por qué no también recibir a todos los turistas a nivel nacional y a cada persona que llega a una ciudad tiene que recibirla con los abiertos, obviamente pensando en mostrar la mejor cara de la ciudad. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias Lizardo. Un abrazo. Buen fin de semana. RCR, la red que comunica y une al Perú.